Bueno, y esta es una de las cosas que hace sostenible este lugar, es el lodo, esto lo venden ellos como algo medicinal, es el lodo del volcán del Totumo, una bolsita de estas vale 30 mil pesos y pues en realidad se puede mezclar con aceite de coco, sábila, algún aceite especial que tú te quieras aplicar para quitar manchas, estar con la piel más suave, hacer una mascarilla natural en casa para hidratar, bueno y muchos beneficios más que tiene el lodo, más de 51 componentes que tiene el lodo, en realidad decía el guía que este es un respiradero de la tierra como tal, entonces no es tanto como un volcán porque el mismo respira como una burbuja, entonces no es que tenga su lava ni nada de eso, sino que el respiradero bota una burbuja de vez en cuando para que la tierra se oxigene, ya van llegando, miren ustedes las bucetas en la parte de arriba, ya hay mucha mucha más gente, disfruta de este turismo acá en el volcán del Totumo, en Bolívar, en Cartagena, vamos y continuemos nuestro viaje, si te está gustando este contenido por favor suscríbete, suscríbete y comparte con tus familiares, con tus amigos o con las personas que les gusta disfrutar de una experiencia. ¡Suscríbete y comparte con tus amigos! Bienvenidos a una aventura más, a contagiarnos de todo este sol caribeño, acá en el volcán del Totumo, miren ustedes acá esta protuberancia, tiene alrededor de 15 metros de altura sobre el nivel del mar, es un espacio, como su nombre lo indica, el volcán del Totumo, lo que brinda es lodo a todos sus turistas, así que vamos a hacer ese ascenso para subir hasta la punta y allí dar baño de lodo, es algo muy terapéutico también, es foliante, relajante y por supuesto turístico. Bueno, entonces miren ustedes cómo está en esa parte la estructura. Los turistas van llegando, ahorita es temprano y nos dicen que bueno, que es mejor ingresar antes de que lleguen las bucetas grandes, que vienen con mucha más gente, ahorita está un poco solo, entonces vamos a ir subiendo por estas escaleras que tienen madera en los lados, y las escaleras son fundidas, vamos a conocer un poco más de este lugar. Bueno, así que ya estamos subiendo por este, en realidad pues la inclinación se siente, son poquitas escaleras, como 20 escaleras, ¿cuántas escaleras? Yo no las conté. Bueno, 20, 30 escaleras. Abajo pagamos y de una vez nos pusimos como la pinta para tomar el lodo, entonces pagamos acá por tres, dos adultos, un niño, 50 mil pesos. Miremos cómo están ya las personas. Este espacio, y lo que hacemos acá es esperar como el turno. Y acá vemos esta hermosa vista, esto es de toda la ciénaga del Totuno. Esto es de toda la ciénaga del Totuno. Voy a grabar ahí cuando sea al al lado. No está demasiado lleno, acá lo hago en la cama, acá están las paredes, para ver si el perfecto. Con la presión. Acá se llena más, pero sí. No está más así. No está más, no está más, no está más. Por la esquina está aquí, no está más vacío. ¿Cuántos minutos podemos escapar? Yo en Portugal en mi reina también venía a otro personal, como no está más. No está más atrejo, no está más calamita. Bien, entonces todos los días dicen que es de nosotros, solo que al momento que ya viene un grupo más grande, pues ya es como que necesario que salga de ellos, pues sigue el siguiente grupo, ¿verdad? Entonces, como establecidos ya somos como conciencia de las personas, que digan, bueno ya quiero más, no voy a salir. Porque hay mucha gente acá, y bueno, y acá en esta parte vemos como sale por acá la presión, entonces le van como abriendo, lo van abriendo para que salga y bueno, se esté permanente la estructura del volcán. Esto está encerrado con unos listones de madera. Bueno, es como vivir una experiencia diferente. Vamos a ver qué se siente acá, un baño de los en este clima. Bueno, acá todo el mundo lo está disfrutando en realidad. La idea es venir a disfrutar una experiencia.